Yeahhhh Hola, gente, ¿cómo están? Somos Dishastin y hoy es... Domingo de Cásarello. Sí, sí, sí. Señor, señor. Bueno, seguimos con la lista que nos han recomendado. Un Domingo más. Un Domingo más. La mayoría obviamente ya son todos fit, así que ¿con qué vamos? Vamos con Tankwon and Tabernario, vos fuiste Canserbero, tanqueone o tanqueone o tanqueone o tanqueone Depende de lo que es latinizar o no, así en los sueños eternos la nota roja Che que buen arte de tapa, con la faca ahí, si, si, los chaletos tácticos, si, si, picante, picante Si, si, pero bueno, vamos a acá Y Ernesto, con su conciencia incapaz de dejarla en paz, con esperanza además de pirar de la fac Por cierto, cobardía o no, que luzca despierto, andalando sueño eterno va de nuevo Ernesto Amaneció de nuevo, acomodando sus recuerdos, sin pensar siquiera en levantarse con el pie izquierdo El último abostezo va a meterse a bañar, el espejo le indicaba que todo saldría mal Su barbilla cortada con la navaja de afeitar, sangre brota, pero aún así tenía que trabajar Se ajustó las botas, no había nada de desayunar, una pelea más con su mujer está pa' reventar Entre gritos que no es raro, va almorzándose un cigarro en la quinta avenida Pierde el control, despiela el carro, se bajó del mismo, lo arreempujó pa' estacionarlo Dos malandros en la esquina se echaban para asaltarlo, sin cartera y portafolio En su bolsa había unos paros, se subió al camión, iba directo para su trabajo Llegó por fin, para explicarles lo ocurrido, y su jefe lo primero que dijo ¡Está despedido! Salió sin finiquito, de regreso a su posada, un mensaje de su hija Pa' estoy embarazada, corriendo pa' su casa, la vida no le importaba Y cuando llega su mujer, junto a su amante, allá estaba Y activando su conciencia, incapaz de dejarla en paz Con esperanza, además de pirar de la faz Por cierto, cobertía o no, que busca despierto Analando el sueño eterno, va de nuevo Ernesto Con su conciencia, incapaz de dejarla en paz Con esperanza, además de pirar de la faz Por cierto, cobertía o no, que busca despierto Analando el sueño eterno, va de nuevo Ernesto Agarró sus cosas, salió sin decirles nada Solamente faltaba que un pinche perro lo meara Quizá era una pesadilla o soñaba Despierto, se pellizcó y confirmó todo era cierto Su conciencia urgentemente lanzó un grito de auxilio Automáticamente pensó en el suicidio Suicidio Un acto de cobardía que solamente un valiente ejecutaría Valiente Desgastado, impaciente, incapaz de vislumbrar que algo bueno viene enfrente Pasó un tendedero, tomó una vieja cuerda Una voz en su mente repetía Vale es pura mierda ¿Por qué no hacerlo? Las razones eran obvias El final de su historia escrito por mano propia El acto se consumó, se dejó caer de un roble Porque todo salió mal, si había sido un hombre noble Su cuello oprimido por una cuerda oxidada Y una carta en su bolsillo que decía No valgo nada Una luz dentro del túnel Dijo Ernesto no te toca Abrió los ojos Y la cuerda estaba rota Y allí va con su conciencia Incapaz de dejarme en paz Con esperanza además de virar de la faz Por cierto, cobardía o no, que luzca despierto Analando el sueño eterno va de nuevo Y allí va con su conciencia Incapaz de dejarme en paz Con esperanza además de virar de la faz Por cierto, cobardía o no, que luzca despierto Analando el sueño eterno va de nuevo Ernesto ¡Y ya está! ¡Muy bien! ¡Mumbad Tranquilón! Si, un mumbad tranqui ¡Con una aguada… Con un sample de… ¡De una voz femenina tirando ahí el coro! Y ya está muy bien muy linda esa y la última parte metiendo un poquito de pandereta la verdad que buenísimo y es una historia como Kahn que crea el mundo de piedra que en varios cuenta historias esto también vos seguías una línea de un cuento o de una historia yo le hubiera puesto un par de vídeos un par de RPM más ah puede ser si lo que pasa es que era medio textón viste que la boda de la mina era así caída todo para abajo le pasaba de todo la mujer con el amante se le pasó de todo todo mal pare de sufrir y Kahn hace más el estribillo si bien arranca claro pero toda la estructura rapera es de ellos dos que sobrevuela el tema con el trigo esta bueno me gustaron también algunos apoyos que se iban dando ellos si y la voz de ellos dos es agresiva es más hardcore es agresiva por eso estaba bueno lo que decías vos unos BPM más rápidos si porque inclusive tenía otro acento un acento más mexicano no me mate pero si es como que me pedía viste si pero aparte la voz del Kahn obviamente ya la conocemos Edu es baja rasposa pero la de ellos estaba como agresiva como que enojada con lo cual si bien pegaba con el estilo creo que si hubiera metido un poco más de BPM y algo un poco más agresivo hubiera hasta todavía cabeceado más no los conocí a ellos dos tienen data de donde son si son venezolanos, colombianos, mexicanos la verdad que está muy bueno habría que escuchar los discos a ver que otra cosa tienen porque me gustó mucho el formato, el flow y los tonos de voz me gustó la agresividad que tenían en los temas así que capaz que tienen algún tema más picante y ese me gustaría escuchar claro que verlo así que bueno gente si les gustó ponle like, suscríbanse al canal campanita, les voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima éxitos y nos vemos en la próxima